Hola que tal amigos como estan? Hoy vamos a hacer unos camarones a la mantequilla con vegetales Y los ingredientes que usaremos para esta receta van a ser Camarones frescos, aqui ya los tenemos Ya listos y lavados Vamos a usar zanahoria, calabacines, brócoli Un poquito de mantequilla, aceite de olivo Sal, ajo en polvo, cebolla en polvo y un poquito de pimienta Bueno lo que vamos a hacer aqui Es empezar con nuestros vegetales Y ya al final vamos a dejar lo que serian nuestros camarones Vamos a empezar primero con nuestras zanahorias que tenemos aqui Lo que vamos a hacer es cortarle las puntas Y con nuestro pelador Vamos a quitarles la capa que tiene Vamos a pelarla para que le quitemos Lo que esta, diríamos, no tan bueno Aunque las hayamos lavado Se ven ligeramente como manchadas Bueno, ya la quitamos Le quitamos esta parte Y ya que la tenemos asi Lo que vamos a hacer es cortarla a la mitad Vamos a hacer otro corte a la mitad Y ven como la tenemos Bueno, lo que aqui vamos a hacer es este corte Un corte sencillo Que va a ser como media luna Vamos a ir cortando de esta manera Ustedes pueden usar el corte que mas les guste Este solamente es un corte sencillo Vamos a hacer lo mismo otra vez Cuando vayamos a hacer el corte Hay que tener o procurar Que sea del mismo grosor todos los cortes que vayamos a hacer Para que se cocinen muy bien Bien como nos fue quedando Vamos a hacer lo mismo con la otra parte Cortamos a la mitad Y volvamos a hacer lo mismo Y ya tenemos nuestro corte De nuestra zanahoria Aquí ya lo tenemos listo Y vamos a hacer lo mismo Con las otras zanahorias que tenemos aquí Bueno, ahora continuaremos Con nuestras calabacines Ya tenemos aquí la zanahoria Y aquí vamos a poner unos Este corte también va a estar muy sencillo Vamos a cortarle Las dos puntas Y lo vamos a cortar a la mitad Ya que lo tenemos así Lo que vamos a hacer es cortarlo de esta manera Miren como nos va quedando El corte Es del mismo grosor Como la zanahoria también Y todo el corte Que le estamos haciendo a este calabacín Es el mismo Vamos a hacerlo otra vez Cortamos las dos puntas Vamos a cortar a la mitad Y empezamos a hacer El mismo corte Miren como nos fue quedando Ya listo el corte De nuestros calabacines Bueno, vamos a hacer el resto De esta manera Bueno, como ya está listo Los calabacines Por último serían nuestros Nuestro brócoli Aquí como ya lo tenemos listo y lavado Lo único que vamos a hacer es separarlo Para tener Pequeños Arbolitos Si ven que está muy grande El tallo Pueden cortarle un poquito Y así vamos a Ir separando Nuestro brócoli Para tenerlo así Así como en arbolitos Como ya les había mencionado Y esto es lo único que vamos a hacer con el brócoli Lo estamos separando Para tenerlo listo Bueno, ya como tenemos Todo esto listo Nuestros vegetales Ya podemos empezar Con nuestros camarones A limpiarlos Bien, aquí ya tenemos Todos los Arbolitos del brócoli Ahora los vamos a reservar Aquí ya tenemos los camarones Lo único que vamos a hacer Es Limpiarlos Le vamos a quitar La cabeza Y todo su caparazón Si ustedes quieren dejarle la cola Se la pueden dejar Para que luzca más Pero en este caso Es más recomendable Quitársela Para que a la hora de comerlos Sea Sea de una manera mejor Vamos a quitarle Este De su caparazón Y aquí tenemos Dos listos Lo único que vamos a hacer Aquí con estos dos Es cortarles En esta parte Y Limpiarles todo esto Esto se lo podemos hacer En el chorro de agua Para quitarle todo esto Lo que sería su tripa Y sea más fácil Como va Ya está limpio Y lo podemos poner En un chorro de agua Para quitarle todo El exceso Que no deseamos Vamos a hacer lo mismo Aquí Lo abrimos Y este casi no tenía nada Como aquí lo pueden ver Casi no tenía nada Nada más le quitamos Su tripa Que tiene aquí Y ya lo tenemos Listo Bueno Vamos a hacer lo mismo Con el resto De los camarones Que tenemos Bueno Aquí ya tenemos Ya nuestros camarones Listos Ya tenemos también Todos nuestros vegetales Que tenemos aquí Y están listos Ahora lo que vamos a hacer Es poner un poco De agua a calentar Para poder empezar A cocinar Lo que sería Nuestra zanahoria Y nuestro brócoli Aquí ya tengo Agua caliente Vamos a agregar Nuestras zanahorias Y estas las vamos a dejar Que se vayan cocinando Aquí también vamos a cocinar Lo que sería Nuestro brócoli Pero ya cuando veamos Que la zanahoria Está Ya Ligeramente suave Podemos agregar Nuestro brócoli Para que se vaya cocinando Aquí mismo Así podemos Reusar La misma agua Bueno Ya que tengamos Esto listo Lo vamos a reservar Junto con el brócoli Mientras dejamos Que se cocine Nuestra Mantequilla Lo que vamos a hacer Aquí Es Ponerle un poquito De pimienta A nuestros camarones Le vamos a poner También un poco De ajo Y cebolla En polvo Un poquito De cebolla También Lo vamos a poner Para que le dé Buen sabor Nos podemos Voltear Y aquí Nada más Sería La cuestión De Ponerle Un poquito Nada más De El ajo Y cebolla Como este ajo Y cebolla Que yo tengo Tiene sal Yo ya no le voy a poner Nada de sal Con la que tiene En polvo Es más que suficiente Y una vez sazonados Con esto Va a ser suficiente Para tenerlos listos Bueno Vamos a reservarlos Y vamos a ver Lo que sería Nuestra zanahoria Aquí podemos Sacar Una Rebanada Que esté Gruesa Y como ya está Blanda Podemos ya Sacar todo Vamos poniendo En un tazón Para que aquí mismo Como yo les había dicho Vamos a usar Esta agua Para cocinar Lo que sería Nuestro brócoli Usando una Cuchara Una espumadera Nos va a facilitar Sacar Toda la Zanahoria Fácilmente Bueno Ahorita aquí Ya saqué Casi toda Ya podemos Agregar Nuestro brócoli Que tenemos aquí Y como el brócoli Tiene una resistencia Muy baja Ante La temperatura Ante el calor Nada más Vamos a dejarlo Unos minutos Y retirarlo Del fuego Hay que evitar Que se sobrecocine Para que no se Nos deshaga Y tampoco Se nos ponga Amarillo Hay que estarlo Cuidando Bueno Ahorita ya lo vamos A retirar Del fuego Vamos a quitarles También el agua Como ya está Muy suave Pasaron Alrededor De unos 4 minutos El agua Estaba hirviendo Así que Se cocina Muy rápido Nuestro brócoli Vamos a retirarlos Del agua Para que ya no se siga Sobrecocinando Aquí Bueno Ya que tenemos Los vegetales Ya cocinados Ya podemos Empezar A cocinar Como ya tenemos Todo listo Lo que vamos a hacer Aquí Es agregar Mantequilla Y si vemos Que está muy fuerte El fuego Vamos a Bajarle La temperatura Para que no Se nos queme En este caso Yo apague Completamente La flama Para que no se Me queme Rápido La mantequilla Hay que evitar Eso Que se nos llegue A quemar La mantequilla Para que Le dé Un buen sabor A nuestro platillo Ahorita Ya volví A encender La parrilla Para que se vaya Empezando a calentar Ya se derritió Completamente Toda la mantequilla Y lo primero Que vamos a cocinar Aquí De nuestros Vegetales Van a ser Van a ser Nuestros calabacines Vamos a agregarle Sal Sal al gusto Y vamos a mezclar Todo esto Podemos tapar Unos minutos Los calabacines Para que se vayan Cocinando Con su misma humedad Ya que como Tienen mucha agua Se pueden cocinar Fácilmente Así que lo que Vamos a hacer Aquí Es taparlos Para que se vayan Cocinando Como si fuera Una especie Al vapor Vamos a dejarlos Que se cocinen Tapados Para que estén Listas Aquí ya tenemos Ya listos Nuestros calabacines Cuando lo vayamos A hacer esto Hay que hacerlo A temperatura Media Baja Para que se vayan Cocinando lentamente Y no se nos vayan A quemar Aquí ya se nos Estaban empezando A quemar Pero No hay ningún problema Vamos a agregar Nuestras zanahorias Y Nos vamos a mezclar Con la Mantequilla Que tiene Vamos a ponerle Un poquito De sal Ya que esta no tiene Y si vemos Que falta Un poquito De mantequilla Le podemos agregar Lo que le vaya Necesitando Pero en este caso Con la foca Que todavía tenía Es suficiente Para cocinar Nuestra zanahoria Aquí podemos Subirle la temperatura Para que se vaya Cocinando Un poquito Más rápido Aunque ya Esta cocinada La zanahoria Lo que aquí Hacemos Es que le de El sabor De la mantequilla Para nuestro Brócoli Vamos a agregar Solamente Un poquito Más Que se vaya Derritiendo Y aquí mismo Vamos a agregar Nuestra Nuestro Brócoli Le vamos a agregar Sal Y lo mezclamos Aquí mismo Como ya Todos los vegetales Estaban cocinados Lo desplotito Lo único Que hacemos Aquí Es que Les dé Ese sabor Como si Estuvieran fritos Con la mantequilla Ya una vez Que Nuestro Brócoli Haya sido Bien mezclado Ya podemos Retirarlo Y podemos Bajar La temperatura Para que No se nos vayan A quemar Los otros Vegetales Aquí mismo Podemos mezclar Todos estos Vegetales O los podemos Dejar Separados Como aquí Yo los tengo De ustedes Depende Como lo quieran Hacer Bueno Ahorita que ya Como ya están Cocinados Ya está Completamente Cocinado Todo esto Ya absorbió Toda la Mantequilla Vamos a retirarlo Del fuego Para que no Se nos iran Sobrecocinando Nuestros camarones Vamos a usar Un poquito De aceite de olivo Este le va a dar Buen sabor Y también Vamos a usar Lo que sería Nuestra mantequilla Al hacer esto Mezclando La mantequilla Y el aceite De olivo Vamos a darle Un poquito Más de Resistencia Al calor Y así evitar Que se nos queme Tanto el aceite De olivo Como Nuestra mantequilla Aquí ya se está Empezando a calentar Y esto lo vamos a hacer A una temperatura Media Baja Al principio Ya después Lo podemos hacer La temperatura Media Aquí ya se me derritió La mantequilla Y agregamos Todos nuestros Camarones Aquí le podemos subir La flama Porque el camarón Está frío Y esto hace Que se enfríe El sartén Aquí vamos a ir Regulando La temperatura Para que No se enfríe Y tampoco Se nos vaya a quemar Nuestros camarones Con la combinación Del ajo Y la cebolla Y la pimienta Le está dando Le va a dar Un buen sabor A nuestros camarones Esto se puede notar Fácilmente Cuando estemos Cocinándolos Como Los olores A la hora de cocinarse Empiezan a darle Ese aroma Tan delicioso A nuestros Camarones A nuestros platillos Que vamos a hacer Aquí Bueno Aquí yo ya Le subí la temperatura Porque Como Estaba enfríándose Rápido El sartén Le voy a regular La temperatura Para que siempre Esté Caliente No esté Sobrecalentado El sartén Bueno Vamos a dejar Que se sigan Cocinando Aquí como Se puede ver Ya están Casi listos Aquí depende De cada quien Como los quiera Dejar Si los quiere Dejar Muy bien Cocinados Muy fritos Se puede hacer Ya depende De cada quien Como los vaya A comer Con la mantequilla Y el aceite De olivo Les va a dar Un excelente sabor A nuestros camarones Aquí ya Casi están Listo Yo los voy a dejar Un poquito Más de tiempo Para que se cocinen Más Aquí ya tenemos Listo Nuestros camarones Están bien fritos Vamos a retirar El fuego Y ya tenemos Listo Nuestro platillo Ahora lo que vamos A hacer Es ya presentarlo Para poderlo Degustar Y bueno amigos Aquí ya tenemos Listo nuestros camarones A la mantequilla Con un poquito De aceite de olivo Ya listos Para comer Junto con nuestros Vegetales Ya también listos Esta es una receta Que es muy sencilla Y muy práctica Y también muy sabrosa Así que les va a gustar A casi cualquier Persona Bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado La receta Si les gustó Regalen un like Suscríbanse Y recuerden Que la lista De los ingredientes Está en la descripción Del video ¡Gracias!